Compañeros y televidentes de Noticias JM, el día de ayer se llevó un Consejo de Seguridad en el Departamento de Santander, en Barraca, en Bremeja, liderado por el Ministro de Defensa, donde el Gobernador del Departamento de Cesar, Andrés Mesa, manifestó las falencias en materia de seguridad al Ministro. El Gobernador del Cesar, Andrés Mesa, participó en el Consejo de Seguridad Ampliado para el Magdalena Medio, liderado por el Ministro de la Defensa, Iván Velasque, la Cúpula Militar y Policial, donde el mandatario de los cesarenses dio a conocer las falencias que en materia de seguridad se presentan en el Cesar, en especial la necesidad de aumentar el número de unidades de la Fuerza Pública en el Departamento, para contrarrestar el accional de los delincuentes, sobre todo en el sur del Departamento, donde se han presentado desde finales de 2022 algunos casos de secuestros de pequeños ganaderos, campesinos y hasta de un menor de edad, que por fortuna y por el trabajo especializado de la Fuerza del Estado, lo rescataron y devolvieron al seno de su hogar, sano y salvo. El Gobernador Mesa insistió al Ministro Velasque la necesidad de crear oficialmente la Policía Metropolitana de Bailupar, la puesta en funcionamiento de esta unidad para que contribuya a generar soluciones de seguridad urbana para los municipios que hacen parte de esta área, sobre todo en la capital del departamento.